Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa Con tus cabellos tienes un cielo, un montón de rotas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso te besas la boquita, me gusta besarte toda Y decirte muñequita, por eso es que yo te canto Y te besas la boquita, me gusta besarte sola Y decirte mamacita Música 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 Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa Música Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa Música 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 Por eso es que yo te canto y te hecha en la boquita Me gusta dejar a tesoras y decirte mamacita Por ellas, por su feminidad, por su figura Por ellas, por una sonrisa que nos hace enloquecer, mi amor Por una mirada que nos ha ido al infinito Por ellas, porque forjan los sueños de los hombres Por ellas, porque son como luminosas estrellas Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos Por su amor, por su figura, por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas, siempre por ellas, aunque mal paguen ¡Por ellas! ¡Ay, hombre! 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 ¡Ay, cumpla! ¡Ay, Freddy! ¡Pero que bajo, Freddy! Ven por el sillón y póselo a la burrita Métela a la burrita, póselo a la burrita Ven por el bachete y meterla en su vainita Métela en su vainita, meterla en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me mojo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Oye! ¡A mí! El tabaco, mi abuela ¡Se acabó, el tabaco, mi abuela! ¡Se acabó! ¡Se lo chupo! ¡Qué sé yo! ¡Se lo masco! ¡Se lo tabaco, mi abuela! ¡Se acabó! ¡Se lo chupo! ¡Qué sé yo! ¡Se lo masco! ¡Qué sé yo! ¡Currita, currita, 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 currita! La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Los ritmos que yo traigo es el canto de mi cumbia Hace este ritmo en el litoral, gozando en el litoral Y es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Uy, rico Dice Pero que bajo Pero que bajo así Yo soy como los vampiros Que salgo a la noche a ser Porque en la noche me inspiro Y me llevo a la mujer Yo soy como los vampiros Que salgo a la noche a ser Porque en la noche me inspiro Y me llevo a la mujer Vampiro, vampiro 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 Y así es la cosa, en la estación Uy, 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 uy La sabrosura, el hombre de los teclados Desde Adela Costa Grande, Villa Rotaria Y Lincoln García Blanco, originalito Mami, la organización Acapulco En la estación Pugusta Mami, la organización Acapulco Mami, la organización Acapulco Mami, la organización Acapulco Mami, la organización Acapulco Mario Rodríguez Salgado Mami, la organización Acapulco Mami, la organización Acapulco Mami, la organización Acapulco Música 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 Que tú brotando, quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Jalucho Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea a través de la NASA Y a mi futura esposa, Nasta Turhag Saralegui En Houston, Texas Y aunque hay mamita, recibe la con amor Y a tu mamita también Y a mi papá a la prueba Volverán las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Y te like a más peligro Y no llevan los días alegres cuando vuelvas tú Y no quieres volver Y te quedare a subir Y si cansada de la vida que llevare Muy pronto retorno Pues no lo pierde, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos son dolesos, mi recuerdo Hace tiempo que me ataca la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor DJ Janucho DJ Janucho Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lámina luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quieran al timor Tanto mal mi corazón Que lo tengo adolorido Tanto mal mi corazón De tanto padecer Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora DJ Janucho DJ Janucho Porque abandone a mi madre y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta En que muerta La soñé Que son loco fui a buscarla Pero ya No la encontré Me enseñan en que mi pobre madre Quise ver ella lo que hace Pedía de puerta en puerta Que le diera de comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda Su bebé Su bebé Siempre que te pregunto Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás 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 Y así pasando el día Y yo desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Es una boquina Quizás 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 ¡Gracias! 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 Cuando el amor es verdad Nadie importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky, tú me haces sufrir Ya no quiero más Vicky, tú me haces sufrir Vicky Fuera del mar sin fácil de pedir su mano Y nos cambiamos en las vallas de carretera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, qué gusto de verte, a ver, a lo largo de la conquista Oh, qué gusto te encontrar, tan bonita, guapo y tan gollar Volví muchas veces al parque, solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa, la ganaba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto de verte, a lo largo de la tienda de fiesta Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapo y tan gollar Oh, qué gusto volverte a ver, a lo largo de la tienda de fiesta Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapo y tan gollar Oh, qué gusto volverte a ver, a lo largo de la tienda de fiesta Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapo y tan gollar ¡Gracias! 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 Porque tú eres mi existir Y eres todo mi querer Porque tú eres mi existir Y eres todo mi querer Si tú estás lejos de mí Yo no viviré mi amor Si tú estás lejos de mí Yo no viviré mi amor Si no estoy cerca de ti Siento morir de dolor Si no estoy cerca de ti Siento morir de dolor Desde que te conocí Yo no puedo soportar El amor que siento en mí No lo puedo comparar Dueña de mi corazón Que ya no me hagas sufrir Porque tú eres mi ilusión Mi esperanza y mi vivir ¡Sabor! ¡Oy! ¡Oy! ¡Sigua! ¡Gozana! Así 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 Ven a calmar mi sufrir Ya no me hagas padecer Ven a calmar mi sufrir Ya no me hagas padecer Porque tú eres mi existir Y eres todo mi querer Porque tú eres mi existir Y eres todo mi querer Si tú estás lejos de mí Yo no viviré mi amor Si no estoy cerca de ti Si no estoy cerca de ti Siento morir de dolor Si no estoy cerca de ti Siento morir de dolor Desde que te conocí Yo no puedo soportar El amor que siento en mí No lo puedo comparar Dueña de mi corazón Que ya no me hagas sufrir Porque tú eres mi ilusión Mi esperanza y mi vivir Te llame mi corazón Montado yo en mi caballo Pasando por la pradera Camino hasta la comuna Donde me esperan amor Alegre Que estoy dando La canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que acaba de espera Y mi caballo Cuando se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido paso Pasito para allá Pasito para acá 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 DJ Carocho, DJ Carocho, DJ Carocho Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan lista como tranguece, mi negra caja me espera Mi caballo no se cuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con su presunto y repado Tadito para allá, tadito para acá ¡Ale, tío! ¡Esa ley! ¡A mis hermanos! Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan lista como tranguece, mi negra caja me espera Mi caballo no se cuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con su presunto y repado Pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá Mi negra ven a bailar, al compadre este conjunto Mi negra ven a bailar, al compadre este conjunto Acapulco tropical, que ahora le toca con gusto Acapulco tropical, que ahora le toca con gusto Que bien que toca, Acapulco tropical, que bien que goza Acapulco tropical, que bien que toca Acapulco tropical, que bien que goza Acapulco tropical Con cariño La negra sigue gozando, al ritmo de este compás La negra sigue gozando, al ritmo de este compás Tropicaleros tocando, con alera y sin igual Tropicaleros tocando, con alera y sin igual Que bien que toca, Acapulco tropical Que bien que toca, Acapulco tropical Andale chata, ven a bailar, esa cumbia que ya va a empezar Es la gloria de mi rancho, vamos todos a gozar Vamos a bañar muchacho, vamos todos a gozar Es la gloria de mi rancho, vamos todos a gozar Vamos a bañar muchacho, vamos todos a gozar Paso pa'lante y paso pa'trás, muévete negra, tú sabes bailar Y un paso pa'lante y un paso pa' atrás Mueve, vete negra, tú sabes bailar ¡Mueve, camundio! ¡Adelante! ¡Eso! Ándale, chata, ven a bailar Esta cumbia que ya va a empezar Ándale, chata, ven a bailar Esa cumbia que ya va a empezar Esa cumbia de mi rancho Vamos todos a bailar Vamos a gozar, muchachos Vamos todos a gozar Esa cumbia de mi rancho Vamos todos a bailar Vamos a bailar, muchachos Vamos todos a gozar Un paso pa'lante, un paso pa' atrás Mueve, vete negra, tú sabes bailar Un paso pa'lante, un paso pa' atrás Mueve, vete negra, tú sabes bailar Con cariño Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, no lo puedo negar Me tiene el hombre, me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero como son Pero moreno también la de color Y si una rubia me quiere conquistar Está bonita, no me hago de rogar Y si una rubia no quiere conquistar Está bonita, no me hago de rogar Walter, Walter me quiere conquistar Es una rubia, no me hago de rogar Walter, Walter me quiere conquistar Está bonita, no me hago de rogar Walter, Walter me quiere conquistar Escaderona no me hago del rogar Walter, Walter me quiere conquistar Chita chivita no me hago del rogar Chela Con cariño Yo la mujer la quiero como soy Güero moreno, camina de color Yo la mujer la quiero como son Güero moreno, camina de color Y si una rubia me quiere conquistar Está bonita no me hago del rogar Y si una rubia me quiere conquistar Está bonita no me hago del rogar Walter, Walter me quiere conquistar Es una rubia no me hago del rogar Walter, Walter me quiere conquistar Está bonita no me hago del rogar Walter, Walter me quiere conquistar Escaderona no me hago del rogar Walter, Walter me quiere conquistar Esta guapita no me hago del rogar Directamente del Estado de México Les presento a Carlito Valente y sus cacas Acábaselo Carlito Si te lo acabas te compro esto ¡Armando Mayo! ¡Armando Mayo! ¡Armando Mayo! ¡Armando Mayo! ¡Y el grandote! ¡Armando Mayo! ¡Armando Mayo! ¡Armando Mayo! ¡Armando Mayo! ¡Armando Mayo! Aquel amor que yo tenía Aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando Por tus caricias suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran Cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrán Y aquel amor que yo le daba Y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día queda pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día queda pasando Más y más estoy sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo ¡Ándale! Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo ¿Por qué? Y no hay amor, no vuelvo Cada día queda pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Yo tengo una novia linda Que me dicen que está fea Los ojos que maravilla Parece la vía lactea Sonar es un poco grande Parece petralladora Y cuando la boca ya abre Parece la aspiradora Yo, y así la quiero Que esté fea Ya no voy a hacer una novia Pero no vuelvo a hacer una novia Yo tengo una novia Pero no vuelvo a hacer una novia Y siempre te voy a reír, pero aunque nadie la quiera Con ella soy feliz, yo así la quiero Que esté bella, no, 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 no Que no sea bella, pero que esté bella, yo así la quiero Todo le grita que sea, y siempre te voy a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella soy feliz Todo le grita que sea, y siempre te voy a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella soy feliz Y así la quiero, aunque esté bella, yo así la quiero Que esté bella, yo así la quiero ¡Acapulco! Minera, ven a bailar al ritmo de ese conjunto Minera, ven a bailar al ritmo de ese conjunto Acapulco Tropical, que ahora nos toca con gusto Que bien que toca, que bien que goza Que bien que toca, que bien que goza Acapulco Tropical Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Que bien que toca, que bien que goza Acapulco Tropical Que bien que toca, Acapulco Tropical Que bien que goza, Acapulco Tropical ¡Ritmo! ¡Hey! 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 Minera sigue bailando al ritmo de ese compás Minera sigue bailando al ritmo de ese compás Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Que bien que toca, Acapulco Tropical Que bien que goza, Acapulco Tropical Que bien que goza, Acapulco Tropical Acapulco Tropical Que bien que goza, Acapulco Tropical Que bien que goza, Acapulco Tropical A ver de luna, claro que sí, mi rey Los caminantes Como gozaba por el fondo de los canos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin fácil de pedir su mano Y nos cambiamos en las calles de carretera Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana nos colgamos con burones Me confundieron en la corte de mesones Ya me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a marra Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació en el baro en frente de Matamoros y Tamaulipas Una mañana nos colgamos con burones Me confundieron en la corte de mesones Se me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado 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 ¡Ay, yo pego! ¡Ay, yo pego! ¡Ay, yo pego! Otorritas corre que te coges Gabila Otorritas corre que te coges Gabila Y como te cojas ni plumas te quedara Y como te cojas ni plumas te quedara Ya 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 ni plumas te quedara ¡Ey! ¡Venga, venga, venga! ¡Jugá la pista! ¡Mami! La organización de la campo de flores ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Por el sillón y ponselo a la burrita Metela la burrita, ponselo a la burrita Por el bachete y meterla en su vainita Meterla en su bailita, metela en su bailita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me mojo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero El trabajo de mi abuela, el trabajo de mi abuela Te acabo, te lo chupo, qué sé yo, te lo masco, qué sé yo El trabajo de mi abuela, te acabo, te lo chupo, qué sé yo, te lo masco, qué sé yo Oye chico, el trabajo de mi abuela La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Lo chupo que yo traigo es el canto de mi cumbia Hace este ritmo en el litoral, con la novia de Colombia Y es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma ¡Uy, rico! Pero que bajo, pero que bajo hace Yo soy como los vampiros, que salgo a la noche a ver Porque en la noche me inspiro, y me llevo a la mujer Porque en la noche me inspiro, y me llevo a la mujer Bapiro, papi, échube al papiro En la estación ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo dice! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡La sabrosura! ¡El hombre de los teclados! Dedea de la Costa Grande Villa Rotaria Y Obel García Blanco ¡Originalito! ¡Uy! ¡Mami! ¡La organización Acapulco! En la estación ¡Ugusta! ¡Anda, Lugo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sabrosura! ¡Pura! ¡Era burro en relajo, yo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Era burro en relajo! ¡Faltan 40 minutos! Y llegó la sabrosura Del amo y señor del saxo Mario Rodríguez Salgado Oído Salgado Ponle la mano ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! Salgado 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 Pente el foco Josefa Viene el foco Manteca Pente el foco Josefa Viene el foco Manteca En el oriente Josefa En casa de Doña Queta Ya todo el mundo lo pide Que viene el foco Manteca Pente el foco Josefa Viene el foco Manteca Pente el foco Josefa Viene el foco Manteca Música Thank you very much Allá en mi pueblo donde yo vivo Vigo a la playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde esperan y llegan Y en esta casa donde yo vivo Calle primero de mayo Donde yo la licitada Con mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y no me duele decirlo Los grandes recuerdos Que yo guardo En esta linda casita Sí, 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 DJ Carollo DJ Carollo DJ Carollo No se cobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue se ocultó Lejando todos los recuerdos Por el calor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 ¡Gracias! 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 Más sagrado, tú fuese el testigo. De las caricias de aquella motel. Que con sus besos, me hago entre sus brazos. Y tú mirando, la fuerza del sol, Se fue la tarde y llegó la noche, salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas ángeles, aquella noche de amores que tuvo En la roqueta pasamos la noche, sobre la arena y cortamos el mar Entre sus brazos me quedé dormido, y al llegar el alma la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido, y al llegar el alma la volví a besar En la roqueta pasamos la noche, sobre la arena y con llavas al mar Entre sus brazos me quedé dormido, y al llegar el alma la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido, y al llegar el alma la volví a besar Orillas del río bravo, hay una linda región Orillas del río bravo, hay una linda región, son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoron querido, nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te voy a olvidar Mi matamoron querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoron del alma, nunca te voy a olvidar Así me vas a la Alicia, órale manita Vámonos, mueve el bote mi reina Esto es el puro pueblo, como mira Sara, tu pana A ver, a Leonor Ángeles Palacio DJ Danucho, DJ Danucho, DJ Danucho Duro, 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 duro Orilla del río bravo, hay una linda rellón Orilla del río bravo, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, muy dentro en el corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro en el corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros clama única, nunca te voy a olvidar Matamoros de recuerdo, nunca te voy a olvidar Matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Matamoros de mis amores Matamoros de recuerdo Ok, se despiden los reclados Laura López Malaíra Renacito César Alejandro Herrera y Coro Malaíra Renacito Malaíra Renacito Vamos a bailar conmigo Y se perdí sin camisa Otra vez la prendida Pero cuando yo lo rompo Una vieja bailarina Pasa y me ayude Bueno pues yo cuido Como la vieja que más linda Y aunque molen las cosas Que me hizo ver canela La ciudad que me quema Bueno pues 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 Y ahora viene el bueno Ando que me quema Tú me quedas en la chamba de la fiesta Ay si aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta Corriendo, corriendo Vamos a bailar conmigo Con los zapatos en la mano Vamos a bailar conmigo Con los zapatos en la mano La vieja está patada Me dio trago y piso La vieja está patada Me dio trago y piso Mucho cuidado con la ciudad Que ya no me quema Y un piso en aquel Que me hizo ver canela La ciudad que me quema Bueno pues 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 Ando que me piso Estoy con el suelo Parecía perder la fiesta Pero si te digo Que aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta Vamos a bailar conmigo Vamos a bailar conmigo Vamos a bailar conmigo Máscal cumbia Máscal cumbia Máscal cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Te dedico esa canción, con el amor que te tengo Vicky de mi corazón, pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer, los separa a la distancia Te adoro mucho mujer, y eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar Vicky, tú me haces sufrir, ya no quiero más llorar Música Te amo con sinceridad, pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción, piensa que te adoro yo Que te canto con pasión, y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti, tu ausencia me va a matar Vicky, tú me haces sufrir, ya no quiero más llorar Vicky, tú me haces sufrir, ya no quiero más llorar ¿Dónde viene el gambusino? ¿Dónde? De Puebla, joder El gambusino se llama albertes de mi primo Es un grito relajístico y ladrillo El gambusino se llama albertes de mi primo Es un grito relajístico y ladrillo Cuando el domingo con la chamba acabamos así Siempre procura lo más solito para subir Cuando el domingo con la chamba acabamos así Siempre procura lo más solito para subir El chaparrito, manchequetito, con carenita El chaparrito, manchequetito, con carenita Siempre procura lo más solito para subir El gambusino se llama albertes de mi primo Es un grito relajístico y ladrillo El gambusino se llama albertes de mi primo Es un grito relajístico y ladrillo Cuando el domingo con la chamba acabamos así Siempre procura lo más solito para subir Cuando el domingo con la chamba acabamos así Siempre procura lo más solito para subir El chaparrito, manchequetito, con carenita El chaparrito, manchequetito, con carenita Siempre procura lo más solito para subir El chaparrito, manchequetito, con carenita El chaparrito, manchequetito, con carenita Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que ver Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y te quieren disfrutar De mis planteles Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Si supieran por ahí, lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres, que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar, de mis planteles Perdóname mi amor, por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen y me enamoran Yo simplemente me tengo que ver Perdóname mi amor 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 Odiajango 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 Audio Jungle 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.